Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido muy importante de Champions mañana contra la Vecchia Señora en el campo de la Juventus. Pero por desgracia se está hablando más de los problemas internos del Barcelona que del mismo partido. Por cierto, la Generalitat ya ha dado luz verde a la votación y con total seguridad, si no dimite Bartomeu, que va a dimitir seguro, la votación se va a celebrar el 1 y el 2 del mes que viene. La verdad es que el Barcelona no está pasando por un buen momento y esto se refleja en el campo. Por ejemplo, las declaraciones de Piqué antes del Clásico, no tengo ninguna duda que han pasado factura a los jugadores. Basta con ver cuando se adelantó el Madrid cómo los jugadores han agachado la cabeza y parecían un equipo perdedor. El síndrome de Champions. Y la verdad es que contra la Juve, pues sinceramente, quiero ser optimista, pero no puedo serlo tanto. No puedo serlo tanto. ¿Cómo un equipo va a rendir con los problemas que tiene el Barcelona? Y además creo que los jugadores se equivocan. Los jugadores lo que tienen que hacer, cobrando sus sueldos, no hay ningún problema con los sueldos, siguen cobrando esos sueldos astronómicos, la masa salarial más alta del mundo. Lo que tienen que hacer es pensar en el fútbol. Y dejar la gente que va a echar esta directiva, que la va a echar, hacer su trabajo. Los jugadores lo que tienen que hacer es hacer su trabajo en el campo. Y no lo están haciendo. No lo están haciendo. Están en guerra con esta directiva. Me parece bien que intenten echar a esta directiva. La directiva no tiene que seguir. Pero sin olvidar el trabajo en el campo. Es que no están pensando en el fútbol. Los jugadores del Barcelona, la mayoría, no están pensando en el fútbol. De hecho, creo que quien está pensando en el fútbol son jugadores como Pedri y Dest, que son novatos. Y son los que menos cobran. Es irónico, pero es la realidad. De todas maneras, vamos a volver al partido de mañana. La lluvia tampoco está pasando por un buen momento. De hecho, creo que lleva la peor racha en la liga de hace 20 años, más o menos. Ha empatado su último partido en casa, con Talelas Verona. Y empezó perdiendo. Luego remontó, pero no fue suficiente para ganar ese partido. La lluvia también tiene bajas importantes, sobre todo en defensa. Mati Delecht no va a jugar. Cellini también será con toda seguridad baja. Y Bonucci está por ver, porque está tocado. Pero la gran esperanza de la lluvia es Cristiano Ronaldo. Está por ver la última prueba que va a realizar esta tarde. Y si puede dar negativo para estar mañana contra el Barcelona. Pero aún así creo que, aunque Cristiano Ronaldo dé negativo, creo que no va a estar al 100%. Porque estaba confinado dos semanas y apenas ha entrenado con el grupo. Y sinceramente, aunque es Cristiano, pues no creo que va a estar al 100%. Y ahora vamos con la alineación de mañana. Neto en la portería. Como sabemos, Tertegen sigue lesionado. Lateral derecho, Dest, que por cierto, ha cuajado un partidazo contra el Madrid. Un pedazo de fichaje. Me encanta este jugador americano. Pareja de centrales. Estará Araujo, acompañado con Lenglet. Porque como sabemos, Gerard Piqué está sancionado. Y lateral izquierdo estará Jordi Alba. Que para mí Jordi Alba ha sido uno de los mejores en el Clásico. Aunque no estaba al 100% por la lesión. Pues aún así, Jordi Alba sigue siendo el mejor lateral izquierdo del Barcelona. Con diferencia. Doble pivote estará Janik. Es más que probable que Busquets, después de cuajar un mal partido contra el Madrid, esté en el banquillo. Y jugará en su sitio, Pjanic, acompañado de Frink y de Jong. Media punta estará Pedri. En el lugar de lesionado Coutinho. Messi estará en la derecha, extremo derecho. Jugará pierna cambiada. Extremo izquierdo estará Ansu Fati. Y como falso 9, estará con total probabilidad Antoine Griezmann. Que va a tener su última oportunidad, diría yo, para demostrar su categoría y el gran jugador que es. Sin lugar a dudas, el partido contra la Juventus es un partido muy importante. Sobre todo el Barcelona no tiene que perder. Tiene que traer un resultado positivo, aunque sea un empate. Porque si pierde, lo que vamos a hacer es hacer más grande esta crisis. O sea, que si el Barça pierde, el Barça, pues, se va a hundir más en esta crisis que ya estamos en ella. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pusad un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.